A ver que sale compadre, por ahí dice Un cuatro hombres de gran valor Y aquí se encuentran presentes Les cantamos un corrido Porque en verdad son valientes Eso ya está comprobado Hay que tenerlo presente Al medio kilo elevado A principio la fiesta Si oyen rugir los motores De las nuevas camionetas El año nuevo llegaba Ponaban las metralletas Ahí estaban cuatro grandes Esos que son chacalosos Poncho venía de Jalisco Los otros tres de Sonora El nueve, el siete y el diez Y el Chapo mandan ahora Las avionetas Volaban como si fueran palomas Volaban como si fueran palomas Volaban como si fueran palomas Serán que es el mero mero Lo han querido detener Pero si han equivocado Ha crecido su poder Y a cual estar Y a cual estar me despido Sabes vienen bajando El nueve, el siete y el diez Luz de señal están dando Muy pronto aquí nos veremos Con otro rojo lavado Y a cual estar me despido Andan hermoso Ahí quedo Composiendo la que mal Por ahí claro que sí Un saludo.